Diputados del partido FMLN y la Mesa Nacional del Transporte pidieron una prórroga de un año para la entrega del subsidio al transporte público, el cual incluye 200 dólares para microbuses y 400 para buses. Los empresarios defienden que el sector ha modernizado la flota de transporte público. Hemos hecho el enorme esfuerzo de que en menos de dos años hemos sustituido 1.200 unidades cero kilómetros. Eso significa que nuestra voluntad, nuestro esfuerzo ha sido palpable. William Cáceres dijo que han mantenido el precio del pasaje pese a la crisis y a la ilegalidad de otros servicios. Bueno, nosotros si no se prorroga el decreto de la compensación estaríamos en una grave situación para el próximo año de analizar profundamente como Mesa Nacional la posibilidad de un aumento al pasaje o en su defecto generar las condiciones de rentabilidad que permitan eliminar una alarmante competencia ilegal que en este momento hay. Cáceres también justifica la petición de la prórroga expresando que las personas siempre se van a quejar por el mal servicio del transporte, aunque este no sea así. Con imágenes y reportes de Melisa Rivera, este es un informe de laprensagráfica.com.